Le Tengo el Remedio 4.41 minutos de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Y hoy en Le Tengo el Remedio tenemos un tema bien interesante para todas las personas que hay en casa. Tienen animalitos, mascotas, ese mejor amigo del hombre que en algún momento del día puede que se ponga de mal genio y le muerda la mano. Y usted no sabe qué hacer con esa mordedura. Por eso hemos invitado al doctor Julián Cortés, quien es instructor de primeros auxilios de la Cruz Roja, que nos va a explicar, doctor, bienvenido, con los buenos días, qué debemos hacer en caso de mordedura de cualquier animal. ¿Cuál es la primera acción que debemos tener? ¿Cómo estás, Lina? Buenos días, Aníbal, buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana en Arriba Bogotá. La idea es que podamos conversar un poco de esos accidentes que son frecuentes en casa, todos los que tenemos animalitos. Inclusive a veces de pronto los niños o entre humanos hay mordeduras que podrían entrar afectándose. Entonces vamos a tratar de hablar un poco de lo que podría usted hacer en casa y también de lo que no debería hacer en casa. Porque alrededor de esto hay muchos mitos, hay muchas cosas que podemos tratar de mejorar en lo que podemos hacer en casa cuando las personas sufren una mordedura. Bueno, primero digamos que, digamos que, no sé, separemos las mordedoras, ¿no? Como de gatos, de perros, porque también incluso los humanos también pueden morder en diferentes eventualidades. De pronto se han conocido casos en peleas o algo donde los humanos también muerden. Entonces, ¿cuáles son como las más graves y cuáles se tienen que atender primero? De acuerdo, yo pienso que lo podríamos dividir en lo que se llama técnicamente un accidente rábico. Y es aquellos animales que son potencialmente transmisores del virus de la rabia, entre los cuales están perros, gatos, ratas, hámsters. No sé si me escape alguno por ahí de los más frecuentes. Pero hace parte como de los animalitos que son capaces de transmitir la rabia o de que podrían transmitir el virus de la rabia. Otra categoría podría ser las mordedoras de serpientes que merecen un capítulo aparte enorme dentro de la medicina. Las serpientes venenosas, las serpientes no venenosas. Esto sobre todo es muy frecuente en el área rural, en los trabajadores del agro y en las personas que trabajan en el campo que sufren accidentes de este tipo. Y finalmente, digamos en un tercer grupo, podrían entrar los humanos que lo podríamos dividir como de esa manera. Entonces yo creo que podemos empezar como por el primer grupo. Lo más frecuente es que en casa tengamos perrito, gatico, de pronto un hámster o algo similar, que son animales que se consideran potencialmente transmisores de la rabia. Afortunadamente en Colombia tenemos un muy buen control del virus de la rabia. Es muy escaso y es poco frecuente que veamos un humano con diagnóstico de rabia, afortunadamente porque esto es gravísimo y generalmente fatal. Pero hemos avanzado mucho gracias a los programas de vacunación de las mascotas y a los programas también de control de los accidentes rábicos. Entonces, ¿qué hacer si en su casa lo muerde su perro, su gato, su animalito que potencialmente transmite la rabia? Los murciélagos también se me olvidaban ahí. Lo primero que usted tiene que hacer en casita es lavar muy bien. No sirve lavarse con isodine, con menticol, con alcohol, con agua oxigenada. Si bien pueden ser muy buenos para limpiar otras heridas, en el caso de las mordedoras de perritos y gatos, lo que usted debe hacer es lavarse con el detergente más detergente que encuentre. Ah, con jabón, pero el más fuerte. Con el detergente que lava la ropa. Con el detergente en polvo que le echa a la lavadora y no tiene que ser el supermultiusos que quita la grasa. No, 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 no. El detergente. El detergente con el que usted lava el piso y lava la ropa, el que le echa en polvo a la lavadora. Resulta que el detergente tiene niveles muy altos de un componente que destruye el virus de la rabia. Más que el alcohol, más que otras sustancias. Así que en el caso de las mordidas de animales potencialmente transmisores de la rabia, lavamos con detergentes. Inclusive en los hospitales tenemos bolsas de detergente para lavar a la gente que llega a mordidas por perritos, que es lo más frecuente, o gatos. Incluso los arañazos o los aruñones de estos animales también clasifican como un accidente de rabia. Doctor, pero puede que no sea la mascota suya, que sea un perrito que estaba en la calle. En ese caso es mejor sí o sí lavarse entonces con ese detergente. ¿Y qué otras acciones, qué otras alarmas se prenden cuando el perrito probablemente no está vacunado? Desconocido, súper. Súper, esa pregunta me encanta porque ahí el siguiente paso que vamos a tener que hacer. Entonces, primero, me mordió un perro cualquiera, mi perro, el perro de mi casa o el perro de mi vecino o el perro de la calle, cualquiera de esos. Entonces, me mordió un perro, tendré que lavarme con agua y detergente. Y no solamente una vez, hay que lavarse entre tres y cuatro veces. Es decir, agua, jabón, detergente, estregar muy bien, volver a echar agua, volver a echar detergente, estregar muy bien. Y salir para el médico. Y así tres o cuatro veces seguidas. Es decir, obviamente hay algunas mordeduras que uno dice, no, tiene que ir al médico. Pero hay unos que uno dice, no, pues que me mordí y no pasó nada. Y pues se lavo y todo eso. Igual hay que ir al médico o depende también, ya uno puede ser ahí como que uno mira y dice sí o no. Claro, en general, en general, mi recomendación es que cuando tengan mordedores de animales, consulten al médico teniendo en cuenta que, como les decía ahorita, hemos logrado controlar el virus de la rabia gracias a que somos muy juiciosos controlando el virus de la rabia. Y además, la boca de los animalitos no está precisamente limpia, ¿no? La boca de los animalitos está llena de gérmenes, llena de bacterias que al penetrar nuestra piel corremos un alto riesgo de infección. Y voy un poco a responder la pregunta del Inacio un momento y es que, digamos que técnicamente los clasificamos en animales observables o no observables. Y eso hace la diferencia. Entonces, usted, ¿qué puede hacer cuando es víctima de una mordedura o cuando ve que alguien es víctima de una mordedura? Es muy importante que usted trate de identificar ese perro de quién es, de dónde salió ese perro, de qué casa, de qué vecino. Y el siguiente paso será tratar de identificar si está vacunado. Es frecuente que en los hospitales tengamos la duda de si el perro del vecino está vacunado o no está vacunado, pero con el solo hecho de saber de quién es, de saber que es el perro de la casa enseguida, que usted lo ve todos los días, que lo puede seguir viendo, hace la diferencia en el tratamiento porque es un perro que podemos observar. ¿Cuánto tiempo tiene la persona para llegar al centro asistencial antes de hacer toda esa investigación? Dependiendo de la gravedad de la herida, podría tomar algo de tiempo y, digamos, tomarse el momento de identificar el perrito y después consultar urgencias. Si usted se lava en su casa con el detergente, está perfecto. Si no, probablemente en el hospital lavaremos con el detergente. Y ahí viene otro de los pasos fundamentales del manejo, digamos, médico de las mordeduras de perritos. Y es que frecuentemente necesitamos vacunación porque como los animales potencialmente transmiten la rabia, si el médico de urgencias identifica que usted está en riesgo de contraer rabia, entonces va a proceder a aplicarle esquemas de vacunación contra la rabia y así evitar que en caso de que el animal estuviese contagiado, el virus progrese y usted tenga una infección que, como les dije, es potencialmente fatal. Doctor, rápidamente, se acabaste este espacio, pero nos quisiéramos hablar de los roedores y de las serpientes. ¿Qué hacer en cada caso? Muy bien, me gusta la pregunta de las serpientes porque, como les decía, es un accidente frecuente, sobre todo en la agricultura y en el campo. Y alrededor de esto hay muchos mitos. Entonces, por ejemplo, hay un mito alrededor de succionar el veneno, de chupar la picadura para tratar de sacarle el veneno que le inyectó. No, no, créanme que el colmillo de la serpiente es lo suficientemente largo para dejar el veneno muy dentro de los tejidos. Y por más que succione, no le va a sacar el veneno. O en las películas que le cortan un pedacito y le... También, sí, o que un corte en cruz, o que dos cortes con el machete, no, nada de eso va a servir porque el veneno ya está lo suficientemente dentro de su circulación para que sea imposible sacarlo. ¿De derecho para el médico? Poner, por ejemplo, un torniquete. Hay gente que de pronto dice, no, pues pongámosle un torniquete para evitar que el veneno suba. No tiene sentido, igual el efecto del veneno puede ser local y dejarle el torniquete puede empeorar. Lo mejor es salir rápidamente al médico. Exactamente. Si cualquier persona que sufra una picadura o, perdón, una mordedura de serpiente, lo mejor que pueden hacer por esa persona es buscar lo más pronto posible atención médica porque lo único que hay que sirva en este país o en el mundo para controlar el veneno de la serpiente es el antídoto. No hay otra forma de hacerlo. Doctor, entreguemos las recomendaciones rápidamente a la ciudadanía para que, pues, tenga la mejor acción, la acción más oportuna en caso de mordedura de animales. Claro, lo más importante entonces es prevenirlo, evitar, evitar el contacto con el animal que, digamos, se nota que está ahí como en su estado de incomodidad, aprender a conocer su propio animal de la casita y evitar y prevenir esos momentos en los que se pueda generar una agresión. Si eso lamentablemente llega a suceder, trate de identificar el perro y lave muy bien su herida, agua y detergente. Y mi recomendación personal es que realmente consulten a urgencias. Estas heridas necesitan antibiótico, necesitan lavado y es un médico quien va a decidir si usted necesita o no necesita la vacuna y la rabia es un virus muy serio que afortunadamente hemos podido controlar gracias a que las personas consultan frecuentemente y consultan a tiempo a urgencias. Doctor Julián Cortés, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, nos queda viendo el tema de los humanos porque también hablábamos antes de que arrancáramos la entrevista que es muy importante porque se dan casos más adelante, mañana, de la otra semana. Si me vuelven a invitar, seguro que sí. Nos cuentas sobre esto, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.